A lo largo de los años, se han producido decenas de tiroteos y otros atentados en colegios de Estados Unidos. El más conocido, y del cual se desencadenaron varios incidentes más, fue el tiroteo en el Instituto Columbine en Colorado. Los hechos ocurrieron en abril de 1999, cuando dos estudiantes mataron a 12 de sus compañeros y a un profesor en la escuela de Littleton. Además, hirieron a muchos otros compañeros antes de suicidarse. Uno de los tiroteos más mortíferos sucedió en abril de 2007, cuando un joven de 23 años asesinó a 32 personas en el Instituto de Virginia Tech, en donde también hubo al menos una docena de heridos y en el cual el sospechoso se suicidó. En diciembre de 2012, un hombre de 19 años mató a su madre en la ciudad de Newtown, en Connecticut, para luego ir a la escuela primaria Sandy Hook, en donde asesinó a 20 alumnos de primer año y a seis maestros. Luego, se quitó la vida. En 2018, hubo dos tiroteos, el primero de ellos en febrero, el cual sucedió en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Florida, en donde el sospechoso asesinó a 14 estudiantes y tres miembros del personal. El joven de 20 años fue detenido y acusado de asesinato. Tres meses después, otro joven de 17 años abrió fuego en la escuela secundaria de Santa Fe en Houston, Texas, quitándole la vida a 10 personas. Al igual que el caso anterior, el culpable fue acusado de asesinato. El más reciente de estos casos sucedió hace apenas dos días en una escuela primaria ubicada en la ciudad de Ubalde, en Texas, en donde un joven de 18 años asesinó a 19 niños de entre 7 y 10 años, además de dos adultos. En este caso, el tirador fue abatido por las autoridades. Para CiberTV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez.